Muy buenas a todos chavales, soy Alan Estrada y hoy estamos en otro nuevo video de Speed Drifers Y chavales, ay que me están ganando, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir Ay perdónenme, pero tengo que ganar esta carrera Pero bueno, hoy les quería traer este increíble juegazo para mi El video anterior que mandé de Speed Drifers Veo que les gustó, pero necesito más apoyo chavales Necesito más apoyo, si no, no podré, no podré ayudar más No podré más, no podré ir A ver a dónde vas tú mi hijito, a dónde vas tú, a dónde vas tú ¿Quién te llamaras aquí? Ay que me caches en algo A ver si puedo rebasarlo A ver si puedo, a ver si puedo Ah pues si es de mi equipo Estamos en velocidad por equipo Y pues bueno, a ver No voy a quedar en segundo lugar, ya te dije Oño A ver A ver mi hijito A ver A ver ahí estamos Y como ya pueden ver yo estoy en primer lugar Bueno Mañana les mandaré un nuevo video como quiera para el canal Este, este, como se llamaba Bueno, ya lo sabrán Es un jueguito que me he visto que se parece casi casi a Free Pero no es Free Bueno, pero ya lo verán por ustedes mismos Pero ahorita quiero hacer unas carreritas aquí La última vez nada más hice dos porque ya estaba un poco ocupadillo Y se preguntarán que en dónde estoy pues Saben, hoy estoy Estoy acostado Sin nada que hacer Pero hace un frío horrible Pero horrible que se dice horrible A ver, a ver, a ver A ver mijo Te dije que yo iba a ir primero No tú Ay nos vimos chaval Ay nos vimos Y ahí estamos Bueno Esta vez fue un poquillo facilita Porque todos nos pusimos en el mismo coche Pero Fuera del mismo Si todos nos pusiéramos otro coche Yo creo que hubiera sido otra cosa Pero bueno A ver, a ver Mis compañeros casi llegan Andale Y con uno de nivel 4 Me agradó la Y ya saben No me juzguen siempre Saben que siempre en estos juegos me gusta ponerme de De chica y todo Pero No sé Para mí Está mejor todavía A ver, a ver A ver que tenemos aquí Reclamar Ahí estamos Como quiera Y pues a ver A la A la becha mijo Órale Ah o sea que quieren moto Ah pues bueno Quieren que les dé con todo Le voy a dar con todo A ver tú Quítate 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 Ahí estamos Se salió el otro Chihuahuas Hombre Bueno Tengo un Número 4 Que no lo quiero ahorita A ver si se pone A ver A ver A ver A ver Pues quién sabe Pero a ver Nos vemos en la siguiente De esta carrera Nada más que voy a esperar Ya estamos en la siguiente carrera Y como siempre empezamos Yo siendo el más elegante Bueno La más elegante Ay que hermosa me veo Nada es cierto Pero bueno Cotorreo Pero bueno Ya vamos a empezar La siguiente carrera Va a ser de Dos motros Dos motros Se me lengua la trapa De dos motros Otra vez De dos motros Contra dos carros Pero quién sabe Este por lo que verán No lo tengo muy Muy mejoradito Así que A lo mejor Me ando con cosas Ah Con que la de la moto Va a ser mi compañera Ah pues bueno Entonces Que le den con todo Amijito Quiere contra mí Quiere contra mí Ah pues bueno Quiere contra mí Ah pues bueno No se sabe Que yo soy De la moto Estar Bueno Literal No lo sé Pero aquí Mando yo Aquí nadie me gana Ahora no No me voy a ir Por ese Porque Ay no Que hueva Pues bueno Ya ven Como siempre Voy ganando No lo tengo Leviado Este coche Pero para nada En verdad No lo tengo Ni leviado A ver Bueno A mi compañera Se le fue El internet No sé Que se preocupa No sé Que le sucede Pero me abandono La condenada Ah pues bueno Pero bueno No la necesito A ver Creo que aquí Era vuelta Ahí estamos Eh me choqué Pero fue a posta A ver Y estamos Vamos con todo Creo que aquí Ya era otra cosa Aquí sí Ya era otra cosa Aquí necesito Agarrar Esta curva Y aquí Pues aquí Aquí Y aquí ganamos Fácil y sencillo A ver Uh Tardé un poquito Un poquito más De lo normal Mi mejor record Es de un minuto 43 Tengo que superarlo Pero esto ya lo haré Muy pronto Pero hasta que estos No lleguen Hijo de Viri Viri Y pues bueno Oye Esta tiene un pingüinito Que yo también Que yo también lo tengo Pero bueno A ver 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 Pues no está nada mal Les daré Felicitaciones a estos Como quiera Los voy a añadir No sé por qué Pero me agradaron A la otra Como que No Ya sé cómo se llama No No me agrada A ver Este es de nivel 2 Ahí es lo que me faltaba ¿Por qué me toca un equipo así? De equipo 2 Bueno Vamos a hacer esto A ver Ah ¿Quieres con ese? Ah pues bueno Pongale listo Perros Lo pongale listo Vaya vaya Se metió Pues bueno Lo que me faltaba Ya dele hombre Y ahora sí Iniciar la siguiente carrera ¿Cuánto tiempo? Llevamos 7 minutitos Oye Bueno 7 minutos no Ya llevamos 8 A ver Este es de nivel 8 15 15 Pero tienen buena ropa Pero la más elegante Soy yo Mija Es que Te fríes No todos tienen Excepto el compañero Y yo A ver A ver Pues que inicie la carrera Que bien se dijo A ver Mija La primera Soy yo ¿Quién te dijo Que me podías rebasar? Perros A ver ¿Quién les dijo Que me podían rebasar? Para mí Insobornale A ver Ahora sí Me voy Por aquí A ver Ahora sí Perros Por allí Ya me voy Por acá Y ahí Nos vimos Vamos Creo que aquí Daré vuelta Eso sí No fue a propósito Ahora que lo veo Casi 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 Aquí está la segunda Ay A ver A ver A ver A ver A ver Chavalito Y aquí ganamos Fácil y sencillo Para toda familia Que no Que sí Que veo Que vegeta Pero no Que llevamos Diez minutos ¿Cómo es posible Eso? ¿Cómo es posible Si de ocho Pasamos a diez No puede ser Posible Y nada más Llevamos tres carreras Jaja Perro te gane Uy ya tiene La pingüina En dulce Y yo en el chiquitito Pero bueno Ya será Para otra ocasión Bueno chavales Hasta aquí Creo que vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Reventar el botón De like Y suscríbanse Para apoyarme En este En este canalcito Como quiera Les seguiré trayendo De este Contenido Y otros juegos más Mañana les Le subiré uno Que es sorpresa Que a lo mejor No sé si me guste Pero bueno Nos vemos Hasta la siguiente Chao